Bueno, Tomi Escalante, gracias por tu tiempo. Me imagino que muy feliz por el triunfo, por los minutos que te está tocando. ¿Cómo te estás sintiendo vos? Sí, sí, la verdad que fue un partido difícil, pero lo tuvimos que sacar adelante y con sumar minutos, sí, muy contento. Pero no estoy siendo el técnico y creo que aquí sí. ¿Cómo te estás sintiendo junto al Facha en el círculo central, respecto a lo que te pide el técnico? ¿Cómo te estás sintiendo vos? ¿Es tu posición, digamos, donde te sentís más cómodo ahí en el círculo medio? Sí, sí, me siento cómodo junto a ahí también, con el Facha también al lado, me siento cómodo, bastante cómodo ahí. ¿Qué es lo que te pide, lo principal que te pide el técnico, lo que te pide Bacari? Es que sea muy intenso, intenso y cuando la tengamos que juguemos. Perfecto, eso, claro. Bárbaro. Gracias, Tomi.